Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el mexicano Sergio Checo Pérez, porque Checo Pérez confía en luchar el campeonato contra su compañero de escudería o sea, el neerlandés bicampeo mundial Max Verstappen y como él dice aquí, estoy luchando por ello bueno, como sabemos el piloto mexicano oriundo de Jalisco, Guadalajara, luego de lograr su segundo triunfo dice estar de lleno en la pelea por el campeonato y recuerda que podría estar liderando el mundial y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Checo Pérez logró alzarse con el triunfo del reciente Gran Premio Azerbaiyán y suma un total de dos victorias en lo que va de la actual temporada 1023 y bueno, como sabemos el piloto mexicano oriundo de Jalisco, Guadalajara afirma que lo dará todo por seguir la lucha por el campeonato frente a su compañero de equipo y bueno, como sabemos el reciente Gran Premio Azerbaiyán no podía haber sido mejor para Checo Pérez que logró alzarse con el triunfo de la competencia del sprint y de la competencia del domingo y bueno, como sabemos el piloto mexicano se mostró bastante feliz por su éxito en la calle de Bacu y afirma que este hito era bastante importante y bueno, esto fue lo que declaró luego de concluir la competencia un fin de semana estupendo, un fin de semana en el que estábamos un poco bajo presión porque todo era tan crítico con este formato y era muy importante cumplir cuando importaba bueno, en especial destacó el primer Sting durante el reciente Gran Premio Azerbaiyán como la clave de su victoria consiguiéndose poner primero y aguantando ahí a pesar de los intentos de su compañero de filas y bueno, ayer hicimos una carrera corta perfecta y hoy hemos vuelto a hacer una carrera tremenda ese primer Sting fue la clave de mi victoria bueno, luego de este reciente fin de semana Checo Pérez sale más y si cabe como el piloto más exitoso en este trazado callejero y bueno, anteriormente ya logró un total de cuatro presencias en el podio uno de ellos con una victoria en seis versiones y bueno, al concluir este reciente fin de semana el piloto mexicano oriundo de Jalisco, Guadalajara logró ya dos triunfos y cinco podios en las siete versiones disputadas aparte de la victoria en la competencia sprint y bueno, el oriundo de Jalisco, Guadalajara explica que se requiere una gran... que se necesita una gran confianza en trazados en circuitos de este estilo y eso es lo que posee para conseguir el éxito y bueno, esto aplicó el piloto oficial de Red Bull Racing en general es una pista en la que se requiere mucha confianza porque en muchas curvas se ven muchos pilotos que chocan contra los muros durante la carrera así que se trata de ganar confianza y vueltas y asegurarte de que estás encima del coche luego de esto el piloto del dorsal número 11 se sitúa a tan solo siete puntos de su compañero de escudería en el campeonato de pilotos y tal como lo hizo al terminar el Gran Premio Arabia Saudí dice que... dice estar en la pelea por el campeonato y recuerda lo que se necesita para ello consistencia esto fue lo que comentó el piloto mexicano oriundo de Jalisco, Guadalajara estoy luchando por ello pero también sé que queda un camino enorme por delante y solo tengo que seguir cumpliendo es importante cumplir en la pista sin los problemas que tuvimos en la clasificación de Melbourne deberíamos estar liderando el campeonato así que definitivamente hay motivos para creer que podemos hacerlo bien este año eso es lo que afirmó Checo para terminar y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao